La grabación de una profesora en clase ha llevado a su despido. Fueron los propios alumnos los que la grabaron. ¿Y qué es lo que hizo para llevar a cabo esta decisión tan drástica? Pues el saludo nazi en medio de la clase. Algo inaudito e intolerable según la Confederación Israelite de Brasil. Nos lo cuenta nuestro compañero Dan Sister. Dan. Hola, saludos desde Brasil. José Teviral era maestra en un colegio de Ponta Grossa, ciudad del interior del estado de Paraná, en la región sur de nuestro país. La señal fue vista en este video grabado por alumnos de tercero de secundaria. Ella daba una clase con la bandera de Brasil e hizo el saludo que fue comparado con uno de los más conocidos símbolos nazis. La Confederación Israelita repudió el acto. Su presidente, Fernando Lótenberg, espera que la directiva de la escuela, la policía y la fiscalía tomen las providencias necesarias para que esta conducta no se vuelva común. El colegio, que se llama Sagrada Familia, posteó que no estaba de acuerdo con la maestra y después la despidió. Nuestros periodistas le pidieron a José Teviral que explicara el contexto de su señal, pero hasta ahora no han obtenido respuesta. Realmente es difícil explicar lo que no tiene explicación. Desde Brasil, Dan Sister para Televisión Canaria.